Alumnos que están tomando por primera vez este ramo nos van a directar con una coreografía que está basada en un ejército ejército conformado por valentía y perseverancia quien lucha contra sus miedos, ¿podrán superarlo? A continuación presentamos el montaje a cargo del profesor Daniel Rojas reggaetón básico, reggaetón inicial ¿Están listos? ¿Sí? ¿Parten de ahí? Señoras y señores, fuerte el aplauso para el curso de reggaetón y el montaje ejército Si nadie tomándose otro trago Su ex novio con otra está Los amigos unieron un estado Que hoy de fana se van Te cambió siendo mejor que ella Tu mujer me hizo un par de botellas Por amigos que no son amigos de verdad Porque sé que te van a escribir cuando se va Y ahora lo juro, me siento easy, bro Mirando la pena la piel Ahora hace lo que quiere Como quiere y si no quiere Serás otro deseo de cambiar Pero aprendí con la música Ella habla con el fruto Ella habla con el fruto Angénetón básico, algo muy difícil Pero voy a dar como tu mala Me lleva feliz Agénetón básico, ella habla con el fruto Me deja quien lo cobran Hace lo que quiere Cuando quiere y se quiere Es decir, no lo juro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!